Licenciado Carmelo Pérez Montes Ya he entrado en tu jardín y recogí las más hermosas flores He tomado del néctar de tus labios el vino de tus amores He tomado del néctar de tus labios el vino de tus amores Cómo te quiero mi vida, cómo te adoro Eres el cielo reina linda, mi lindo tesoro Eres el cielo reina linda, mi lindo tesoro Cómo nos llega el amor, cómo nos llega Cómo escapulla una flor que empieza a abrir Y acaba con el dolor y el corazón Hoy se siente más feliz Cómo nos llega el amor, cómo nos llega Cómo escapulla una flor que empieza a abrir Y acaba con el dolor y el corazón Hoy se siente más feliz Marinela y Maricruz Las hijas de Zaire Rienta Lindas Primo hermano Alexis Torres En Barranquilla Y en San Marcos Almeiro Palmada Mi compadre Eres la rosa del color que siempre yo estaré cuidando Si sabes que siempre yo estaré cuidando Y Dios nos está cuidando Y Dios nos está cuidando Si sabes que siempre yo estaré cuidando Y Dios nos está cuidando Como te quiero mi vida, cómo te adoro Eres el cielo Eres el cielo reina linda Mi lindo tesoro Eres el cielo reina linda Mi lindo tesoro Cómo nos llega el amor, cómo nos llega Cómo escapulla una flor que empieza a abrir Y acaba con el dolor y el corazón Hoy se siente más feliz Cómo nos llega el amor, cómo nos llega Cómo escapulla una flor que empieza a abrir Y acaba con el dolor y el corazón Hoy se siente más feliz Sheila Vega y mi compadre José Lindo Mercado Un amor imbatible